En este vídeo vas a descubrir la mejor estrategia para resolver integrales definidas. Integral por partes. Una integral por partes que ahora te voy a desvelar la estrategia que yo utilizo para llamar... ¡Comenzamos! Aquí tengo la integral de menos 3 medios hasta 0, x coseno de x. ¿Qué ocurre con las integrales? Integral es una integral por partes. Una integral por partes que ahora te voy a desvelar la estrategia que yo utilizo para llamar u, diferencial de u, diferencial de v y v. Y es una estrategia que nunca vas a fallar. Entonces, la palabra ALPE se utiliza para saber a quién llam un u. Entonces, a medida que tú vas deletreando a, l, p, e, s, a de acotangente, l de logaritmo, p de polinomio, e de exponencial y s de seno, coseno, etc. La palabra que esté antes es a la que llam un u. Entonces, la función que está antes es la de polinómica, por lo tanto, u va a ser x. Diferencial de u, ¿quién es? Diferencial de x. Diferencial de v, lo que resta de la integral. ¿Y quién es esta integral? Pues el seno de x. Entonces, u por v sería u por v entre los límites de integración, cuidadito, menos la integral de v diferencial de u. Cuidado que hay que poner los límites de integración, porque si no estaría mal. Entonces, vamos a resolver x seno de x entre menos tres medios y cero, menos la integral del seno de x es menos coseno de x entre menos tres medios y cero. Entonces, ahora, lo que podemos hacer es resolver el límite superior a todo, cuidado con los signos. Aprende fácil este método para resolver integrales definidas. Donde ponga x, pongo en cero, menos y menos es más, coseno de cero. Bien, este es el límite superior y le resto el límite inferior. El límite inferior sería menos tres medios seno de menos tres medios, menos por menos más, coseno de menos tres medios. Esto sería igual, esto es cero, esto es uno, menos, menos por menos más, tres medios seno de menos tres medios, y menos por más menos, coseno de menos tres medios. Luego, coge la calculadora y haces esta operación y ves el resultado. Bueno, si quieres saber y cómo yo aplico esta estrategia de Alpes, aquí te voy a dejar un vídeo donde te explico cómo se hacen desintegrales. ¿Qué partes? Está de hecho rápida, pero aquí la vas a tener poquito a poco, poquito a poco. Encontrarás tu regalo en los comentarios. Y si quieres mejorar, te dejo aquí este pedazo de vídeo donde revelo las cinco preguntas más buscadas en YouTube.